Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, dado que ayer AMD sacó nueva información, información ya oficial sobre las memorias HBM, estas memorias que son de High Bandwidth Memory, son memorias del tipo DRAM vamos a mirar de ir explicándolo con las diferentes imágenes que ha publicado AMD lo primero de todo que nos enseñaron fue una curva energética en la cual nos enseñan pues como que tanto los ordenadores como las CPUs y GPUs tienen una curva decreciente de consumo, es decir, cada vez tiran a consumir menos mientras que su optimización aumenta, cosa que no ocurre con las memorias del tipo GDDR es decir, para conseguir aumentar la eficiencia de estas memorias hay que seguir aumentando la energía que consumen hasta un sinfín es decir, son las únicas que tienen una curva creciente y que como podemos ver está marcado en un punto más o menos hay intermedio donde eficiencia por consumo está indicado hay que decir que esto es una de las cosas que indica pues que la memoria GDDR tiene serios problemas y por supuesto también tenemos los factores físicos o las limitaciones físicas de estas memorias por ejemplo, los chips no pueden ser miniaturizados más de lo que está hasta día de hoy para aumentar el ancho de banda hay que aumentar el número de chips que van alrededor de las GPUs esto hace que también aumente muchísimo el consumo energético por supuesto luego hay que utilizar reguladores de voltaje de muy buena calidad para que no haya corrupción de datos y todo esto pues nos indica que la memoria GDDR tiene un futuro muy complicado la verdad es que esto de entender es muy sencillo, o sea, no tiene mucha complicación y podemos observar como las memorias pues tienen que evolucionar, el igual que todo y en eso AMD nos ha enseñado pues un historigrama en el cual podemos ver las diferencias de evolución que ha habido y como en el 2015 ellos ya han marcado como un punto clave la evolución hacia la memoria del tipo HBM la verdad es que esperemos que realmente sea tan buena como indica AMD espero que realmente sea algo tan eficiente pero bueno, vamos a seguir comentando el resto de imágenes y aquí tenemos una imagen donde podemos ver la integración la lógica nos dictamina pues que todo cada vez es más pequeño y que las RAM deberían de ser integradas junto a las GPUs o las CPUs de manera más sencilla y más pequeña lo cual pues incrementaría significativamente su ancho de banda y su optimización pero esta es una de las cosas que la de RAM no puede soportar la GDDR y la explicación la tenemos en esta siguiente imagen más ancho de banda requiere mayor consumo con la GDDR mayor frecuencia de las CPUs y las GPUs modernas tienen una tasa de procesado muchísimo más grande y necesitan un ancho de banda más grande lo cual indicaría que utilizando la tecnología que tenemos ahora mismo que es la GDDR RAM tendríamos que utilizar muchísima potencia energética muchísima corriente para que esas memorias del tipo GDDR RAM pudieran funcionar y pudieran dar todos esos datos a las CPUs o las GPUs y también hay que tener en cuenta que eso pues produciría un pequeño lapso en el cual las memorias pueden tener cierta degradación de datos a través de sus buses por supuesto la solución de HBM es integrarlo todo en The Interposer The Interposer es esta plaquita verde sobre la que montamos el núcleo de silencio que suele ser nuestra CPU o GPU la solución de las memorias HBM es que las memorias vayan integradas directamente sobre The Interposer esto lo podemos ver aquí podemos ver una CPU o GPU en el medio el Interposer y cuatro esquinas que irían las memorias directamente esto implica varias cosas la proximidad nos ofrece pues un ancho de banda perdón una latencia menor y una posibilidad de overclock mayor por supuesto esto también hace que tengamos un ancho de banda mayor por vatio esto lo vamos a ver más de cerca esto es una imagen que se sacó del prototipo pero que sirve perfectamente para ver cómo están hechos las memorias son apilables en vertical y a través de unas canalizaciones en el silicio llamadas TSV o U-Bumps pueden conectarse entre ellas y a su vez conectarse a la placa lógica que a su vez va a estar encima del Interposer conectado directamente entre la CPU o la GPU con el Interposer al Logical Dye que es la pila lógica de memorias lo cual hace que éstas se conecten directamente y que no tengan mucho tipo de latencia por supuesto estas memorias hay que tener en cuenta que tienen un bajo consumo energético y por tanto una baja temperatura de funcionamiento es decir no producen tanta temperatura como las GDDR vamos a ver la diferencia entre GDDR y HBM lo primero que podemos observar y que es un cambio muy grande es el tamaño del bus mientras unas utilizan 32 las otras utilizan 1024 bits por supuesto la frecuencia de reloj está ahí es pues hasta 1750 en la memoria GDDR5 y hasta 500 en la memoria HBM algo que realmente pues nos indica un retroceso pero que no es cierto como podemos observar el ancho de banda de cada memoria cada chip de GDDR5 es de 28 GB por segundo mientras el que de un stack completo de memoria HBM es 100 GB por segundo y el voltaje pues en las GDDR tenemos 1,5 y en las HBM 1.3 por tanto consumen menos van a tener un ancho de banda bastante mayor y que el ancho de banda sea compartido por un stack como vemos en la foto el stack serían de 4 chips es decir 4 GB tendrían más o menos el mismo ancho de banda total que 4 chips de 1 GB por separado de memoria GDDR pero con la simplificación de que con la HBM estaríamos controlando un solo chip y no 4 lo cual nos daría pues una frecuencia un ancho de banda bastante más utilizable y aprovechable bastante más óptimo que el que nos darían las memorias GDDR eso es algo que va a ser increíble porque hay que pensar que esta tecnología es nueva y parte a partir de este ancho de banda es decir seguramente pasará como con la de RAM que irá evolucionando y a medida que vaya evolucionando podremos ir viendo anchos de banda mayores frecuencias de reloj más altas y demás por supuesto el tema de la eficiencia energética es algo que hay que tener muy en cuenta y es que hay que decir que las memorias HBM con respecto a las GDDR convencionales tienen el mismo ancho de banda con un 50% menos de consumo energético es decir vamos a tener bastante más eficiencia energética un consumo más bajo menos temperatura todo lo que viene implicado con un consumo energético más bajo pero vamos a tener también un ancho de banda más grande que es algo que sin duda nos va a venir perfectamente habrá que ver si luego este ancho de banda extra hace que las GPUs o las CPUs de AMD puedan equipararse en cuanto a rendimiento a Intel o a Nvidia acordaos que la memoria HBM no es exclusiva para GPUs sino también para CPUs otra de las cosas es el tamaño y como podemos ver en gráficas de alta gama un gigabyte de GDDR5 ocupa 28 milímetros por 24 y un solo módulo de un gigabyte de HBM ocupa 7 milímetros por 5 milímetros realmente increíble es decir todos habremos visto imágenes de gráficas de gama alta las cuales son enormes enormes gráficas y esto permitiría reducir muchísimo el tamaño otra imagen que tenemos de una gráfica de gama alta aquí podemos observar como el tamaño total con la nueva tecnología HBM serían 70 milímetros por 47 creo que veo ahí que sería el total de tener GPU con las memorias integradas cosa que en las gráficas de gama alta a día de hoy tendríamos un tamaño de 9.900 milímetros cuadrados en una R9 290X versus a los 4.900 milímetros cuadrados que usaríamos con la tecnología HBM como entendemos esto se ve muy claro o sea vamos a poder reducir bastante el tamaño de las gráficas dejarán de ser el componente más grande de nuestros equipos también podríamos reducir la temperatura y por supuesto aumentar el ancho de banda y se supone que aumentar el rendimiento lo dicho chicos ahora ya habéis visto todo lo que implica esta tecnología espero que realmente sea así ya veremos el resultado final con las nuevas CPUs de la serie ADAMD y las nuevas GPUs de la serie 300 y por supuesto si os ha gustado el vídeo os ha ayudado podéis apoyarlo con un like o compartirlo en las redes sociales por supuesto podéis seguirme en Twitter, en Facebook o en cualquiera de mis dos canales de YouTube esto ha sido todo muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo